Música Amigos, muy buenas noches Seguimos con nuestro libro 31, nos toca la lectura 31-21 Diciembre 25 de 1932 El nacimiento del niñito Jesús fue universal Nació en todo y en cada uno Para tenernos seguros vino a cubrirnos con la vestidura de su humanidad Ejemplo del sol Mi abandono en el Fiat continúa Y siendo hoy el día de la Santa Navidad He pasado toda la noche sin ver a mi celestial niño Y sentía un quebranto en mi corazón Sin aquel que forma mi vida y mi todo Ah, vivir sin él es vivir como si no tuviese vida Torturada, sin fuerza, sin apoyos Lo que forma la más terrible de las muertes Para la pobre y pequeña alma mía Y entre las ansias y el temor Rogaba al querer supremo que me develara aquel que me amaba Y que formaba mi duro martirio Mientras tanto, mi mente ha quedado como raptada por una luz inmensa que llenaba cielos y tierra Oh, maravilla Pequeño en el sol, en las estrellas, en todos los elementos, en todas las criaturas Que todos alababan y tenían el gran honor El bien inmenso de tenerlo renacido en cada uno Y de poseer como propia la dulce prenda del niñito Jesús Ahora, entre la maravilla y el estupor Veía que también en mí había nacido aquel Que con tantos suspiros y ansias buscaba Y me lo estrechaba fuertemente entre mis brazos Y él me dejaba hacer Es más, gozaba de que hiciera eso Y todo ternura me ha dicho Bueno, antes de ver lo que este niñito decía Vale la pena tomar aquí nota en lo siguiente Nos está hablando de que renacía en todo O sea, este niñito nacía en todo O sea, en cada cosa creada En todos los elementos No es nada más en las personas Sino en todos los elementos Aquí nos dice En el sol, en las estrellas En todo Imaginemos a este niño El día 25 de diciembre Naciendo en cada gota de agua En cada partícula del viento Del aire En cada nube En cada flor En cada planta En cada animal O sea, un niño Jesús Que se multiplica al infinito Prácticamente en cada estrella En la luna En todo O sea, estamos rodeados Por el nacimiento De este niño Y aquí está hablando del nacimiento Pero lo mismo Podríamos decir De su juventud De su madurez En fin Es un Jesús Que nos rodea En todo Es más Estamos inmersos en él Y cada etapa de su vida O sea, forma esa envoltura Que nos abraza A todos nosotros Recordemos que todo fue creado Por él Para él Y en En él O sea Que cada etapa de su vida Está contenida En cada cosa creada Pero bueno Aquí nos hace ver Le hace ver a Luisa Y a través de ella A nosotros Que en cada momento De la historia O sea, de lo que nosotros Recordamos De su historia Para él Es un acto presente Y está Llevándolo a cabo En ese momento Y entonces Ahora sí O sea Dice Toda ternura Me ha dicho Hija mía Amame Amame He nacido Para amar Y para ser amado Y para obrar Como Dios Mi nacimiento Es universal No habría Obrado Como Dios Si no hubiese Renacido En modo universal De modo que Todos Pueden decir Con los hechos El celestial El niño Ha nacido Para mí Es mío Y es tan verdadero Que ya lo poseo Esto es Ya sabido O sea, lo hemos Analizado Lo hemos repetido Infinidad de veces Que la única acción El único motivo Por el cual Dios Quiere formar Toda esta Esta creación Este es el motivo Por el cual se sometió A tantísimo Sufrimiento En la pasión Para No solo Para salvarnos Si no es lo que quiere Es amor Quiere Desahogarse En amor Amando Pero desahogarse En amor Quiere decir Poderse dar En totalidad Y para eso Necesita Una criatura Capaz De poderlo Recibir Y al mismo tiempo Quiere una criatura Que pueda Amarlo Amarlo En la misma Manera Dios Ha puesto Una parte De su amor En todo lo creado Por eso Nace en todo O sea Nace en todo Para que nosotros Una vez En armonía En sintonía Con él Con la divina voluntad Podamos acudir A cada cosa creada Para recibirlo No quiere estar En las cosas creadas Ahí nada más Porque sí Que está ahí Para que nosotros Vayamos Y lo tomemos De ahí De las cosas creadas Y recibamos El amor Que Dios Pone En cada cosa creada A través De esta figura Del nacimiento Del niño Y nos lo dice Siendo Dios Tiene que hacerlo En forma universal No podría No sería Decoroso No sería Digno Para un Dios El hacer Cosas Limitadas Finitas Tiene que ser Ilimitado Infinito Eterno Entonces Lo que nos está diciendo Es Que en cada Cosa creada Está Esta figura Del niño renacido Del niño nacido Pero Donde me está diciendo Aquí estoy Para ti Tómame Ámame Porque las cosas creadas No tienen razón Y no Pueden Corresponderle En amor Por lo tanto La razón De todas las cosas Creadas Es el ser humano Somos nosotros Nosotros somos La razón Nosotros somos El Ese 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 ser Ese instrumento Que puede tomar Tantísimo amor Hacer lo propio Y luego pagarle Pero pagarle Por el mismo medio Por los mismos canales Donde él me da Yo debo encontrar El amor De Jesús En el sol Ahora yo tengo Que corresponder Con este amor Que ya he tomado Como mío A través del sol Para que ahora Dios se sienta Amado Glorificado Por el mismo sol Pero Con Con la razón Mía Y así De todo lo demás O sea Esos son Los famosos Giros El poder Extenderme En todo Para poder Llegar A tenerlo Todo En mí Entonces Amame He nacido Para amar Y para ser amado ¿Sí? Entonces Bueno Mi amor Quedaría obstaculizado Si no hubiese Podido renacer En todos Mi potencia Limitada Mi inmensidad Restringida Si no fuese Universal Mi nacimiento Y no es Maravilla Conforme Mi divinidad Llenaba Cielos Y tierra Así Incorporándose En mi Pequeña Humanidad La multiplicaba Y bilocaba De modo Que me hacía Renacer En todos Y en cada Uno Dice Dice Que conforme Mi divinidad Llenaba Cielos Y tierra O sea En todo Pero Se puso En la pequeña Humanidad Que había tomado En esa pequeña Humanidad Que ahora Nosotros Conocemos Como Jesús Y ahora Esta divinidad Inmensa Infinita Multiplica ¿Sí? Multiplica Y biloca En modo Infinito La humanidad De Jesús Para que Ella Renazca En todo Y en cada Uno De nosotros O sea Es la divinidad Es la divina Voluntad La que lleva A cabo Este prodigio Inmenso De multiplicar A Jesús En todo Dice Son nuestros Modos divinos E infinitos Que tenemos Que todos Deben tomar El bien Que hacemos Y ser preñados De nuestras obras Ojo Ahí está el punto El modo divino Que Dios Tiene De actuar Es que Todos Debemos tomar El bien Que Él hace Porque el bien Que Él hace Lo hace por amor Pero por amor A nosotros No por amor A Él Él no lo necesita Sino por amor A nosotros Todo lo que Ha hecho Es por amor A nosotros Para que nosotros Lo podamos Tomar Y aquí lo dice Con una palabra Perfecta Preñados Que seamos Preñados De ese amor Que tiene ¿Sí? Y con esa Con esta Este acto De preñar En nosotros El amor De Él Ahora nosotros Podamos Corresponderle Con el mismo amor Mucho más Que yo Bajado Del cielo A la tierra Quise tomar Carne humana Para glorificar Completamente La gloria Del Padre Celestial Para sufrir A todo Lo que el hombre No había Hecho He aquí Porque quiso Renacer Mi pequeña Humanidad Aún en las Cosas Creadas Porque el hombre No nos había Dado la gloria La correspondencia Del amor Por el que Habíamos creado Un cielo Un sol Y tantas Otras cosas Bueno A ver ¿Qué nos está Diciendo? Nos está diciendo Que Él Dice Mucho más Que yo Bajado Del cielo A la tierra Quise tomar Carne humana Para glorificar Al Padre Celestial Ese era El punto Principal Darle al Padre Todo lo que Toda la familia Humana Le había Negado El amor La gloria La correspondencia En fin Y esto es Para suplir A todo Lo que nosotros No habíamos Hecho Que este es El rehacer Al hombre No es la salvación Es el rehacer Al hombre Y ahora dice He aquí El por qué Quiso renacer Mi pequeña humanidad Aún en las cosas Creadas Porque el hombre No nos había Dado la gloria La correspondencia Del amor Por el que Habíamos creado Un cielo Un sol Y tantas Otras cosas O sea Todo lo creado Todo lo creado Es una manifestación Del amor De Dios A nosotros Ahora Nosotros Deberíamos De haberle Correspondido Pero como No lo hemos Hecho Ahora El verbo El verbo eterno Encarnado Renace en todo Para darle la gloria El amor La correspondencia Que debería De haber recibido De todos Así que bueno Esta es como La parte principal O sea Es para suplir La gloria del Padre ¿Sí? Y entonces Ahora nosotros Tenemos que Suplir Lo que Esto Para pagarle A Jesús Para reparar A Jesús Por todo lo que Ha hecho O sea Nada más Como Detalle Recordemos Que cuando Dios hace Una obra Que va a ser Para el bien De toda la familia Humana Primero lo trata Con uno Y cuando Ese uno Le corresponde Entonces Lo pone A disposición De todos Y la creación La 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 hizo O sea La pone En Jesús O sea La trata Con Con la humanidad Del verbo eterno Y este verbo eterno Le satisface Le paga A nombre De todos Nosotros Poniéndose En cada cosa Creada Multiplicando Todas Sus acciones El amor Y la gloria A nombre De toda La familia Humana Para dársela Al Padre Y entonces El Padre Decide Dárnosla A todos Nosotros Es En verdad Es Muy Muy gratificante Empezar a entender Todo esto Si Entonces Dice Y mi humanidad Renaciendo En ellas Glorificaba A mi Padre Celestial Completamente Por toda La obra De la creación El hombre Con rechazar Mi divina Voluntad Se había Vuelto Impotente Para todo Y yo Venía Para ser Su salvador Reparador Glorificador Defensor Y lo cubría Dentro De la vestidura De mi humanidad Para tenerlo Seguro Y en cada cosa Responder Yo Por él A mi Padre Celestial Era Aquellos 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 que me Hacen Fiesta Al nacer En sus Corazones Aquellos que Poseen Mi divina Voluntad Estos Advierten Pronto Que yo He nacido En sus Corazones Y me Hacen Fiesta Perene En cambio Los demás Me hacen Llorar Me causan Dolor Y con el pecado Me preparan Un cuchillo Para herirme O para matarme Bueno Todo lo creado Lo reconoce Por supuesto Lo creado No tiene Forma De no Reconocerlo Son cosas Que están Creadas Y que Tienen La Huella De la mano Divina De la palabra Divina En ellas Para darles Vida Como dijimos Hace un momento No tienen Una razón Para corresponder Pero De todas maneras Alaban Bendicen Al Señor Con su sola Presencia Y con no haberse Salido jamás De la Divina Voluntad Del punto Donde fueron Creados Bueno No se podían Salir Aparte De todo Esto Nos lleva A una reflexión Que es todavía Más importante Nos dicen Que el Hombre Tiene Tres enemigos Que son El demonio El mundo Y la carne El demonio Bueno El demonio O sea Es un ángel Es un ser Inteligente Un ser Libre Que se revela Ante Dios Y que no Lo quiere servir Y que por Por odio A él Quiere frustrar El plan Por una frustración Que él Tiene Él Odia Al hombre No por El hombre En sí Mismo Sino Porque el Verbo Eterno Se humanizó En una Humanidad Él Quería Que el Verbo Eterno Se angelizara En él Él Quería Participar De la Vida Divina O sea Igual Que el Hombre Puede Participar Por medio De esta Unión Del verbo Con 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 la Humanidad Pero por Envidia Fue esto Lo que lo Lo que lo Perdió Lo que lo Tiró Y se sale De ahí Entonces Él sí Es un Enemigo Declarado Libre Totalmente Pero El mundo La carne Son Creados Por Dios Son Creados Por Dios Por lo tanto No son Malos No Los Podemos Llamar Enemigos Por favor Esto que quede Muy claro No Podemos Llamar Al mundo Y a la Carne Enemigos Porque son Creados Por Dios Y todo Lo que Dios Crea Es bueno Lo único Que tiene La posibilidad De ponerse En contra De Dios Es La Voluntad Y nosotros Fuimos Creados Con una Voluntad Libre Capaz De decirle A Dios No Y Capaz De usar Las cosas Creadas Que Dios Creó Como Buenas Usarlo Pero usarlo En modo Contrario A lo que Él quiere Usarlo Para vivir Nosotros Una vida Separada De Él Esto Que Él Nos dio Para poder Vivir Así Separado De Él Es lo Es lo Que hemos Considerado Miserias Pero Las miserias O sea Aparte De ser De representar La posibilidad De llegar A vivir Una vida Separada De Él O sea Una vida Totalmente Aparte También Nos puede Servir Para acercarnos A Él Porque Si venciéramos Esas miserias Ahora La miseria Se volvería Totalmente Como la materia Prima Para ejercer Las virtudes Si hay Desobediencia Venciendo Esta desobediencia Puedo llegar A ser obediente Si hay Lujuria Yo puedo Venciendo Esta lujuria Llegar a ser Casto Y así Por el estilo Por lo tanto El mundo Y la carne No Son Necesariamente Enemigos Ellos Se mantienen En el punto Donde fueron Creados Que todo Fue creado Para bien Todo Fue creado Para transmitirnos Este amor De Dios Para pasarnos Este amor Este oficio Que Dios Quería Ponerle A cada cosa Creada Y Junto Con eso Ahora Tiene La posibilidad De Darnos Esa Se Premio Si es que Vencemos Esto Pero El demonio El demonio Se Hace Alianza Con nuestra Voluntad Y esta Voluntad Libre Que Dios Nos dio Para decidir Si queríamos O no Estar Con él Ahora Tiende Hacia El mal Tiende Hacia La satisfacción De la parte Corporal De la parte Simplemente Física Y Entonces Nos Estamos Yendo Hacia El lado De las Miserias Tomamos La miseria Como tal Para vivirla O sea No No nos Interesa Vencerla Para formar Una virtud Si no Nos interesa Vivirla Para dar Una satisfacción Totalmente Plena A mí A mi ser Físico Material Sin importar La parte Espiritual Y aquí También Entra La parte De la Soberbia De la Vanidad Que son Vicios Espirituales Estos No son Vicios Materiales Pero es Un mito De soberbia Que el hombre No refrena Que el hombre No 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 pone Un coto A esto Y entonces Se va haciendo Cada vez Más grande Más grande Hasta que llegamos A negar Incluso A Dios Como es la locura Que tenemos En la actualidad Que hemos llegado A negar Al Al creador Y nos creemos Ahora Creadores Nosotros mismos Por lo tanto El verdadero enemigo El verdadero enemigo Es O sea Él No es Ni siquiera El demonio El demonio Nos propone Nos muestra El mundo Nos muestra La carne Con la El Como diríamos Ese Ese luz Ese oro Reluciente Del pecado Y Nuestra voluntad Que es la que decide Se vuelve Nuestra concupiscencia Que es la tendencia Al mal Ahora Nuestra voluntad Decide Usar las cosas Que Dios creó Para bien Decide usarlas Para mal Y entonces El hombre Se vuelve Pecador El hombre Se vuelve Totalmente Contrario A Dios Y Este es El demonio Se aprovecha De eso Y nos ofrece Las cosas Del mundo Pero Pero desde La concupiscencia No Nos permite Ver La luz Inmensa De la verdad La luz Inmensa De la virtud La luz Inmensa De esta vida De bienaventuranza Que Dios Nos ofrece Entonces El verdadero enemigo A vencer Es nuestra Propia voluntad Esa concupiscencia Que tenemos En nosotros Que es la que nos lleva A obrar Hacia el mal Dice Los primeros En reconocerme Y en alabarme Fueron las cosas Creadas Porque sintiendo Mi nacimiento En ellas Exultaron De alegría Y me hicieron Fiesta Pero Sabes tú Quienes son Aquellos Que me hacen Fiesta Al nacer En sus corazones Aquellos Que poseen Mi divina Voluntad Ahora ya Se está Refiriendo Al hombre O sea Quienes Sienten Este nacimiento De este niño En ellos Solamente Aquellos Que poseen La divina Voluntad En ellos Porque son Los que tienen La sensibilidad Y tienen Todo lo necesario Para percibir Este nacimiento Si Este nacimiento Entonces Aquellos Que poseen Mi divina Voluntad Estos Advierten Pronto Que yo He nacido En sus corazones Y me hacen Fiesta Perene En cambio Los demás Me hacen Llorar Me causan Dolor Y con El pecado Me preparan Un cuchillo Para herirme O para matarme Después de esto He quedado Toda sumergida En su amor La escena Conmovedora Del nacimiento Del celestial Niño Tanto Universal Como en cada uno Me hacía Comprender Quien sabe Cuántas Cosas Pero creo Que sea Mejor Pasarlas En silencio Porque no Sabiéndolas Decir Bien Podría Decir Disparates ¿Qué sería Si Luisa Nos hubiera Contado Nos hubiera Narrado Todo lo Que vivió Todos Esos Momentos De Vivencia De vivir De sentir De vivenciar Al propio Dios Solamente Con la ayuda De Jesús Personal Que tenía Ella Podría Verlo Podríamos Entenderlo Y Bueno Algún día Dios Nos permitirá Sentirlo Si no es En esta vida Cuando menos Después de la muerte Pero que lo vamos A sentir Lo vamos A sentir Eso es Seguro Dice Ahora A fin De hacer La fiesta Al celestial Niño Me abandonaba Toda En la divina Voluntad Y él Regresando De nuevo Era tan gracioso Con una belleza Tan especial Que no se encuentra Otra semejante Y todo amor Encerrándose En mi corazón Como lugar De su nacimiento Repetía en mí Sus llantos Infantiles Los gemidos Amorosos Sus repetidos Sollozos Oh Como era Conmovedor El verlo El verlo Ahora llorar Ahora sollozar Ahora gemir Y hacía El primer ingreso De renacimiento En cada uno Y en todo Con las armas De sus lágrimas Con las estratagemas De sus sollozos Con las oraciones De sus gemidos Con esto Con esto Se hacía raptor Y a base De raptar Con la fuerza De un dios Que poseía Entraba en los corazones Para formar Su nuevo renacimiento Oh cielos Oh cielos Inclínense Y junto conmigo Amen Y adoren Al celestial niño Mientras mi mente Se perdía En un misterio Tan grande El dulce Niñito Entre las lágrimas Y los sollozos Mezclados Con una celestial Actitud De sonrisa Ha agregado Hija bendita Mi nacimiento No solo fue universal Porque como dios No podía obrar De otro modo Me encontré En las condiciones Del sol Que quieran O no quieran Todas las cosas Creadas La creación Toda Y todas Las criaturas Deben recibir Su luz Su calor Desde lo alto De donde desciende Con su imperio De luz Y con su supremacía Que posee Sobre todos Y sobre todo Parece que el sol Dice en su mutismo Pero más fuerte Que si hablase O me recibes Con amor O te invisto Con los derechos Que poseo De darle De darte luz Y si no me quieres Recibir Te circundaré Por todos lados De modo que No podrás Huir de mi luz Y tendré La gran gloria De haber dado Mi luz A todos Este es el punto Principal Nadie Puede huir Del sol Nadie Puede huir De Dios Nadie Puede huir De Jesús Es universal Está en todos lados O sea Una respuesta Tan simple Tan llana Como la del catecismo Y yo me acuerdo Del catecismo Del padre Ripalda Donde decía Donde está Dios En el cielo En la tierra Y en todo lugar En donde está Cristo En el cielo En la tierra Y en todo lugar No hay forma De poderse esconder De él Queramos O no queramos Estamos envueltos En él Así que bueno Pues Qué decir No No hay nada Que podamos hacer Para escondernos De esta luz Dice Símbolo De mi nacimiento El sol Porque también Él renace En todos los días Para todo Y para cada uno Y yo No sólo Renazco En modo universal Sino que Mientras renazco Hago una invasión No sólo Renazco En el corazón Sino que Invado la mente Con mis pensamientos Los ojos Con mis lágrimas La voz Con mis gemidos De modo que Hago la invasión Universal De todas Las criaturas La tomo Por todos lados A fin de que No me pueda Escapar Si me reciben Con amor Mi vida No sólo Nace en ellas Sino que Crece En modo Sorprendente Si después No me reciben Renazco Renazco en ellos Con mis derechos De Dios Que poseo Pero no crezco En ellos Permanezco Pequeño Y solo Y me quedo A reserva Esperando Quién sabe Si con mis gemidos Y lágrimas Se muevan Se muevan A amarme Y si esto No logro Mi vida Se cambia Para ellos En justicia Oh Cómo me destroza Mi corazoncito El ver Mi nacimiento Todo amor Cambiado en justicia Para la pobre Criatura Por eso Ya que he nacido En ti Dame el bien De hacerme crecer Así me cambiarás En alegría Mis lágrimas Y mis gemidos Bueno Pone como ejemplo El sol Como símbolo De su De su nacimiento O sea Él El sol Renace Todos los días O sea Aparentemente Se Se mete Se va Es como si muriera Para renacer El día siguiente ¿Sí? Todos los días Se está renaciendo Para nosotros Y ahora Él Jesús No sólo renace En modo universal Sino que Nos invade ¿Sí? Nos invade Totalmente Nos Nos abarca Nos envuelve Sin Dejar Nada Nada Libre En nosotros Dice No sólo Renazco En el corazón Sino que Invado La mente Con mis Pensamientos Los ojos Con mis Lágrimas La voz Con mis Gemidos De modo Que hago La invasión Universal De todas Las criaturas O sea Él se está Poniendo En todos Nosotros O sea No es nada Más El que esté En mí Sino que Ahora piensa Ve Habla Escucha Se mueve Camina En mí Porque se pone Todo Renace Todo Él En mí O sea Me 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 abarca ¿Sí? Ahora Esto Como diríamos Esto es Como una Estratagema De amor Para no Permitirnos Separarnos De él Y ahora Si nosotros Percibimos Esto Y lo Recibimos Entonces No sólo Su vida ¿Sí? No sólo Nace En nosotros Sino Sino que La hacemos Crecer Por medio De éste Recibirlo De éste Agradecerle De éste Usar Sus cosas Que esto Es lo que Hemos hablado En muchas Ocasiones De revestirnos De Jesús Lo hemos puesto A nivel De revestirnos De la pasión De Jesús Pero no es Nada más De la pasión Es de toda Su vida Para poderle Dar vida En nosotros Poderle Tener En nosotros Y poder Repetir De alguna Manera Su vida Para que Él pueda Volver a Tener esta Vida A través Nuestro Para seguir Honrando al Padre Agradeciendo Al Padre Dándole amor Al Padre La gloria Al Padre Y para poder Tanto salvarnos Como rehacernos Y sobre todo Sobre todo Reconquistar El reino Su reino En este mundo Un reino Que no es De este mundo Sino es Del mundo Espiritual Y para eso Requiere Salvar a la Criatura Porque el reino Es en el alma De cada uno De nosotros Eso es Lo que Él Lo que Él desea Pero luego De la parte La parte Contraria Si no me reciben Con amor Entonces Renace En En la criatura Pero con Los derechos Que posee Si Los derechos De Dios Que posee No crece En esas Criaturas O sea Permanece Pequeño Como un germen Que nació En ellos Pero Se queda Esperando A ver si Cuando menos En el último Instante De su vida O sea Pueda Pueda Adherirse A él Pero si eso No lo logra En ese Momento Todo Todos El amor Todos Sus nacimientos Se convierten En justicia Para la Criatura Y esa Criatura Queda Prácticamente Condenada Y luego La parte Final Que dice Por eso Ya que he nacido En ti Dame El bien De hacerme Crecer Así Me cambiarás En alegrías Mis lágrimas Y mis gemidos Maravillosa Maravillosa Lectura ¿No creen? Bueno amigos Hasta luego Nos vemos En el próximo Mue 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 L Mue Mue Gracias por ver el video.